Evitemos las aglomeraciones, no concurramos todos amontonados, van a haber un horario específico de votación para las personas adultas mayores y aquellas personas que tengan alguna dificultad locomotora o algún otro problema y va a ser de 10 a 12 en todos los circuitos electorales. Por su parte, la Junta Electoral de Rivera dio recomendaciones para ir a votar el próximo 27 de septiembre. Tenemos una gran preocupación acerca de cómo se debe desarrollar esta campaña que de alguna manera va a orientar a toda la población, a los votantes de Rivera y a aquellos que vengan entonces del exterior y de los que vengan también del sur. Porque no solamente tenemos que tener en cuenta los que vienen de Brasil, sino también los que vienen de otros departamentos y particularmente de Montevideo. Porque a todos ellos evidentemente tenemos que llegar. Estamos buscando entre todos aquellas estrategias que de alguna manera hagan que la gente se proteja y que proteja a los demás. Para esto tenemos que tener en cuenta fundamentalmente las medidas sanitarias.